¡Suscríbete! ¡Y aquí estoy yo para ayudarte! ¡Soy el pato a cero, tu nuevo entrenador personal! ¡Recuerda los tres puntos! ¡Visualizar, maximizar y... ¡Vuelvo enseguida! ¡Miren! ¡A ti me gusta! ¡Paso número uno para hacer un cachas de tubo y flojo! ¡Digo, flojo! ¡Puedes hacerlo! ¡Puedes hacerlo! ¡No! ¡Tengo mi fe! ¡Puedes hacerlo! ¡No lo olvides! ¡Conseguir resultados es el resultado de la consecución de resultados! ¡Puedes hacerlo! 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 ¡Podemos con el pato! ¡Puedes hacerlo! ¡Puedes hacerlo! ¡Puedes hacerlo! ¿Un costel de proteínas? Bueno, ¿sí insistes?